Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Vinimos a enfrentar al equipo de Génesis, un equipo que viene haciendo muy bien las cosas. Lastimosamente hicimos el esfuerzo durante 95, 96 minutos para buscar un resultado positivo. Lastimosamente cometimos algunos errores. ¿Qué nos pasa factura? Teníamos la intención de poder sumar, más allá de que sabemos que Génesis es un buen equipo, veníamos de visita, después del resultado que habíamos logrado en el Clásico, habíamos logrado los primeros tres puntos, veníamos con muchas ganas de hacer un buen partido. Creo que los muchachos no se puede reprochar nada, hicimos un gran esfuerzo. Lastimosamente cometimos un error en Carrafal. Creo que el tema del penal es un penal inocente, es un penal infantil, que lo cometemos ahí, en una jugada que ya habíamos despejado una pelota, y uno de los jugadores nuestros comete el error y, bueno, no podemos decir absolutamente nada. El penal está bien pintado y Génesis no termina ganando 1 por 0. No, yo creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Fueron un enorme esfuerzo. Veníamos de un partido totalmente diferente, un Clásico se juega con otra intensidad. Estábamos en la obligación de sacar los primeros tres puntos. Y, bueno, hoy vinimos a hacer un partido inteligente, sabiendo que el equipo de Génesis es un buen rival, donde juega bien siempre su cancha. Pero, lastimosamente, esos pequeños errores nos pasaron factura y no pudimos lograr el objetivo de venir a sumar. Teníamos las ganas de poder llevarnos por lo menos tan siquiera un punto. Pero, bueno, nos vimos superados en alguna parte por el equipo Génesis. Y, bueno, lastimosamente, ese error en Carrafal que cometemos nos termina pasando factura y terminamos perdiendo el partido. No, yo creo que en línea general es que Génesis tuvo más opciones de gol. Tuvo más opciones de gol, tuvo opciones claras. No tuvieron fin a la hora de definir. Y, bueno, este tipo de partidos se juegan de dientes apretados. Son dos rivales que se están jugando cosas diferentes. En estos momentos Génesis está jugando posiciones más arriba. Y nosotros estamos en zona de censo. Entonces, el partido fue, yo creo que, por cierto momento, creo que Génesis nos superó. Tuvo grandes posibilidades de abrir el marcador, creo, antes de haber cometido el penal. Pero, bueno, esto es fútbol. No puedo reprochar absolutamente nada. Se hizo un esfuerzo grande de parte de mis jugadores. Pero, realmente, no nos ajustó, por lo menos, para llevar un punto. Profesor, buenas noches. Fútbol diciendo, hemos mejorado muchísimo. Recuerden que los primeros partidos sufrimos muchos goles, muchas goleadas. Lo hemos venido mejorando. Tenemos que seguir trabajando. No hay que poner excusa. Nosotros somos un plantel sumamente limitado, sumamente limitado. Y este tipo de detalles nos pasan facturas. Yo creo que a pesar de todo, a pesar de no ser un plantel tan grande, creo que hemos mejorado bastante, pero bueno, en este tipo de partidos tienes que lucharlo hasta el minuto 95-96, porque en este caso yo creo que Génesis tuvo grandes posibilidades antes y nos termina ganando con un penal, un error, que realmente fue un error infantil de la zona baja nuestra cuando ya había despejado el balón. Termina cometiendo un penal, o sea, yo creo que en líneas generales, más allá de todo, no se puede reprochar el esfuerzo de los muchachos, y bueno, es lo que tenemos, y lo que tenemos, tenemos que seguir trabajando al 200%, porque se nos viene partidos difíciles, tenemos la posibilidad ahora de reivindicarnos en casa, viene la Real Sociedad, y bueno, ojalá podamos corregir esos errores que hoy no los pudimos corregir, y el próximo partido en casa podamos sumarle a tres. Bueno, el esfuerzo, el esfuerzo, porque te reitero, es un plantel bastante limitado, ¿verdad? Tenemos muy pocos jugadores, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio, pero en este tipo de partidos no se pueden cometer errores infantiles como los cometimos, pero en líneas generales realmente no puedo reprocharles nada, porque los muchachos hicieron un esfuerzo, lamentablemente no los ajustó, y nos termina ganando el equipo de Génesis de buena manera. ¿Ha mejorado este punto de vida, a la derrota, o es diferente desde la primera fecha? No, claro que ha mejorado, usted mire las estadísticas, cuántos goles nos metieron en los primeros cuatro partidos, nosotros llevamos dos partidos al frente del equipo, ganamos un a cero, y hoy perdimos un a cero de visita, cuando los partidos anteriores de visita, recibimos tres goles con la UPN, recibimos siete goles con el equipo de maratón, yo creo que a pesar, a pesar de todo, creo que hay una mejoría en el equipo. Bueno, tenemos que seguir mejorando, sacrificarnos el 200%, porque reitero, es un plantel muy corto, pero no puedo reprochar absolutamente nada a los jugadores, y el equipo de Génesis termina siendo un justo ganador. No puede ser que para la noche, el de Arbiti, para poder ser el contador, ¿cómo está su situación en el club? ¿Ya está confirmado? ¿Se queda el partido del torneo? ¿O está en un periodo del partido? No, en esto, la decisión la va a tomar el presidente del equipo, nosotros de momento, hasta el día de hoy, estamos en el cargo de técnico interino, vamos a ver qué sucede, esperemos seguir en el cargo, independientemente, queremos tener esa posibilidad de tener una oportunidad, y ojalá se pueda dar para tratar de sacar el equipo adelante. Listo, gracias por favor.